Yo quiero hacer un llamado desde mi curú como concejal del municipio de Arauca al doctor Eduardo Loza Mestre, él es el gerente de relaciones de diálogos sociales de Sierra Es una persona, a mi modo de hablar, que se jacta de decir que está cumpliendo con los araucanos En la contratación de mano de obra profesional y no profesional Y eso es una gran mentira, eso no es un secreto para nadie Y más para los profesionales araucanos Yo os invito al doctor Loza Mestre que venga a Arauca, haga un recorrido Y visite a su empresa Cerracol, a sus contratistas y sus contratistas Como están llevando la contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región Pero ellos se basan a la ley diciendo que no pueden divulgar el listado de personal Que tienen de bases como Cerracol y las grandes contratistas y subcontratistas Que le prestan servicios a ellos Yo, para la prueba de un botón, la fundación El Alcarabán Que es una fundación que se hizo para beneficio de los araucanos Y la empresa Cerracol y sus dirigentes tomaron la brillante idea De cambiar ese profesional araucano para traer un foranio Que es la señora Viviana Pérez Acosta Y por ende, pues ella vino a atropellar a los profesionales araucanos A realizarles acoso laboral Yo sé que los funcionarios de la fundación El Alcarabán No pueden hacer denuncias Porque cada quien cuida su puesto Pero yo, como funcionario público y profesional araucano Sí la puedo hacer Y la estoy haciendo en estos momentos del recinto La señora Viviana Pérez Acosta Aparte de ser foránea Ella trabaja de lunes a viernes en Arauca Porque le toca cumplir un horario Y cuando no Trabaja desde Bogotá Y en Arauca vivía por su ausencia Vía telefónica O vía internet Hace sus labores Pero sí vino a acabar puestos De los profesionales araucanos Y sí está acosando a los profesionales araucanos En la medida presionándolos para que renuncie a su cargo Entonces, señor Eduardo Loza Mestre El recinto del Consejo Municipal de Arauca está abierto Y cuando quiera damos el debate Para demostrar lo contrario En ese comunicado Que uspiso llegar al Consejo Municipal Por otra parte Quiero dejar también aquí Hacerle un llamado A la empresa EMAR Que es la que tiene El barrio de las calles Del municipio de Arauca Que ese barrio Lo está efectuando Por las mismas vías de siempre Aquí en el municipio de Arauca Hay muchas más vías Que ellos pueden prestar el servicio Y hay vías Donde no hay casas habitadas Y eso es totalmente un basurero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!